La alcaldesa del municipio Solidaridad en Quintana Roo, Lily Campos, informó que el saldo de la explosión en el área de cocinas del Club de Playa Cool Beach es de dos muertos y 21 heridos, entre los cuales hay cuatro personas extranjeras. La edil acudió al lugar de los hechos, en donde indicó que las personas fallecidas eran trabajadores del lugar y que las autoridades se encuentran en el proceso de identificación total de los lesionados. Manifestó que la explosión pudo haberse derivado de una probable acumulación de gas y añadió que el encargado del lugar ya se encuentra rindiendo declaración ante la Fiscalía General de Quintana Roo. Por su parte, César Flores, director de Protección Civil de Prevención de Riesgos y Bomberos de aquella demarcación, expresó que el personal especializado se encuentra en el interior del inmueble, determinando las causas de lo sucedido. En tanto, elementos de la Policía Municipal, Cuerpo de Bomberos, Ejército, Guardia Nacional y peritos de la Fiscalía se encuentran también en el lugar ubicado en la calle 28 Norte, frente al Club de Playa Mamitas. La alcaldesa añadió que se encuentra en revisión la documentación y permisos de operación del Club de Playa, pero adelantó que aún tiene licencia de funcionamiento del 2021, vigente dentro de los primeros tres meses del año, a la espera de su renovación, y descartó que lo ocurrido provoque alguna afectación a la imagen de Playa del Carmen, pues no se ha detectado que se trate de un asunto provocado.